Pasando a otro tema, retomamos la plática en exclusiva con Manuel José y el cantante recordó cómo José José negó públicamente que fuera su hijo. Manuel José, recuerdo este video donde José José habla palabras muy fuertes en contra tuya, la otra cara de la moneda, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento? Bueno, para mí fue una sorpresa en ese instante cuando él en el año 2015, en ese video que han mostrado cuando él da una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México y lanza unas palabras contra mí, unos ataques, pero primero era muy extraño porque nosotros hasta ese año 2015 teníamos una muy buena comunicación. Aproximadamente tres, cuatro meses más adelante, después de esa última conversación, sale sorpresivamente con estas declaraciones. Pero ya haciendo un análisis profundo de qué motivó esas declaraciones, el video empieza o sus declaraciones empiezan diciendo de que yo estaba diciendo que él había mandado alterar los resultados de la prueba, que él había hecho trampa, que él era pues un mentiroso, un tramposo, ¿cierto? Que no se valía que yo estuviera diciendo eso. Entonces, lo que evidenciamos ahí es que a él le dijeron eso de mí falsamente, porque si buscamos todas mis declaraciones... ¿Y quién se lo dijo? ¿Quién crees que se lo dijo? Pues alguien de su círculo cercano en ese momento... ¿Alguien de sus hijos? ...que estaban totalmente preocupados por esa relación, por esa buena sincronía que existía entre los dos. Entonces, incluso, ya él nos había dado una respuesta positiva para una gira que íbamos a hacer juntos. ¿Te molesta el término imitador de José José? Sí, porque no es la realidad, no corresponde a la realidad. Primero que todo, porque yo no simulo mi voz. Cuando yo canto, canto con mi voz natural, ese es mi color de voz, esa es mi capacidad respiratoria, ese es mi registro vocal también, ese es mi matiz. Cuando yo camino, no estoy pensando en caminar como José José, o cuando yo me muevo, no estoy pensando en moverme como José José. Cuando yo estoy encima de un escenario con un micrófono en la mano, yo estoy es adentro de mis sentimientos, interpretando canciones, y haciendo que el que me escuche se emocione, le llegue al corazón lo que yo le estoy diciendo con mi voz. Eso es lo que hace un artista, con una identidad propia, con una marca debidamente registrada en los derechos de autor, que es Manuel José. Así es. Cuando no se han querido referir a mí como un artista, es porque ignoran todas esas cosas. Entonces, hablan desde la ignorancia, más no desde la certeza y el conocimiento. Oye, es que yo no estoy tan de acuerdo con el señor Manuel José, porque él dice que no imita, casi es su color de voz, su tono de voz, y que él, cuando está arriba de los escenarios, interpreta, pero por qué interpreta sus temas y si los de José José. O sea, casualmente, se llama Manuel José. Porque yo personalmente recuerdo, como al inicio, cuando él venía para acá, cuando llegó a México, sí dejaba entrever que si era el hijo, sí ha alimentado ese rumor, y él ha contestado muchas veces. Lo ha dicho. Ajá, lo ha dicho. Y él ha dicho, yo no necesito dinero, yo tengo la herencia, que es mi voz. Eso no es alimentar un rumor, por favor. Claro. Digo, finalmente, también como decía Mona, se agradece el hecho de, pese a que no podemos creerle a sus declaraciones muchas veces, finalmente él decide venir con nosotros a abordar ese tema, y ya que en casa decirán si le creen o no le creen, pero bueno, es valiente el hecho de pararse frente a una cámara y decir, sé que me van a destrozar tal vez en comentarios, pero yo, esa es mi parte, eso es lo que creo, y aquí estampa de primera mano. Imagínate que, ¿cómo se llama? Williams, Michelle Williams, que es hijo de Enrique N., no, porque lo tengo demandado, por eso lo puedo decir, el Guzmán, este, o que Jaime, no sé qué, diga que es hijo de Juan Gabriel, exactamente igual que este piense que es, o pretenda que pensemos que es hijo de José. Pues mira, no está tan descolocado, perdón, no está tan descolocado, porque recuerda que Mona también nos dijo que el laboratorio este fue citado y él como víctima, posible víctima, porque había alteraciones en resultados, no nada más en el de él, sino en el de varios, entonces tampoco, capaz que no dejan. Y luego lo que Pepito, consejo él, dice que el laboratorio ya ni existe. Ahora, esto no es nuevo, hay un caso muy famoso que se llama Gabriela Aguilera, esta hija legítima porque fue registrada por Juan Gabriel y que años después demostró que la primera prueba que le realizan de ADN con su papá, el laboratorio tiene un error, un error que le cuesta la relación con su papá. Ella tiene demandado al laboratorio y fue necesaria una segunda prueba en privado de padre, madre e hija, que demostró que el laboratorio mentía. Lo que ellos nos dicen es que es al dueño, al que, yo desconozco si sigue abierto o no, dijo, como dice José 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 José, pero es directamente al dueño donde la fiscalía decide abrir un proceso. Yo tengo una duda, y a la mamá, ¿para qué la metieron? Si la duda no era si era hija de la mamá, sino hija del papá. Muy buena pregunta. Entonces la mamá, a ver, venga, si se hubiera llamado a Lalo Carrillo también. Después de un error así, ¿tú crees que no llamas a toda la parentela? Ellos confirmaron y está comprobado. Por eso es que hay una, una denuncia, una demanda millonaria. No, no lo sé, pero bueno, yo sobre las pruebas científicas, genéticas y de la Procuración de Justicia de mi país, a la que este señor, yo pienso que ha querido engañar a todo el público, a José José, a la familia de José José y a todo el público diciendo que era hijo. Y ahora se viene a burlar de la justicia, no a burlar, sino a reclamar la justicia mexicana de donde comes, papá. Pues vete a Colombia allá que te hagan justicia e invita a ver a quién por allá.